Vamos a ir con una información que está relacionada con los siniestros viales de cada día, nuestros obviamente, y que tienen como escenario autopista. En esta oportunidad volvimos a un lugar que es muy complejo en el tránsito, el kilómetro 303, esto a la altura de Funes, antes de ingresar a Ludoña. Bueno, las imágenes son bien claras. Este coche venía de Cañada de Gómez, conducido por una persona, por causa que se tratan de establecer, se despista y vuelca, tumba, decimos destrucción total prácticamente del vehículo, pero al conductor no le pasó nada, salió ileso, realmente fue afortunado, traía todas las medidas de seguridad pertinente, venía solo desde Cañada de Gómez a Rosario. Hoy a la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, tenemos nosotros el parte que dice que es el vuelco de este Ford Focus, autopista Rosario Córdoba, provocó también demoras en el tránsito. Este lunes por la mañana, 6 de la mañana, un hombre de 31 años, perdió el control de su auto, chocó también contra el guardrail y voló unos 20 metros, hasta caer en el cantero central a la altura del puente del Arroyo Ludoña. Afortunadamente no hubo otros heridos y el conductor accidentado salió ileso, es oriudo de Cañada de Gómez, sufrió solo un golpe, raspones, venía con las medidas de seguridad, como decíamos esto, el cinturón realmente salva vidas, según informaron desde Protección Civil de Funes. El accidente ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana de hoy y tras el vuelco trabajaron los bomberos voluntarios de la ciudad Jardín. Si bien el tránsito no estuvo cortado, se produjeron demoras y largas filas de vehículos. También, bueno, lo que nos cuenta un poco, bomberos, vehículos y bombas ocupan tiempo, con heridas leves, fue asistido fuera del rodado, procedió también con el protocolo de corte eléctrico y control de fluidos, participaron dos móviles de bomberos voluntarios en el operativo en conjunto con el Comando Radioeléctrico de Funes y Protección Civil. Agradecerle también a los bomberos voluntarios, obviamente, trabajando con este siniestro vial que decimos, obviamente, no pasó a mayores, sino que simplemente fue el tumbo, la destrucción total, y el hombre salió ileso.